Viendo el cumpleaños del rey Juan Carlos, más que en la foto piensen en el mensaje que envía. Portada de Lola, es decir, cero discreción, a la vista de todos, detalles muy, muy íntimos y un puñado de fotos cedidas. Exhibición de su cumpleaños, pero cuando todo el mundo se ha fijado en las fotos, vamos más allá. Rivero, vamos a lo que cuenta el texto, porque hay mensajes. Además, el texto está sin firmar, pero no deja duda de lo que pretende el emérito, reivindicarse. Juan Carlos I, figura histórica de España y modernizador de la economía española. No lo digo yo, lo proclaman sus amigos, lo proclamaron sus amigos en su fiesta de cumpleaños y lo difunde la revista Hola. Leyendo la crónica, lo que parece que hemos visto, lo que parece que se ha celebrado, no es una fiesta de cumpleaños, sino una fiesta de renacimiento, de nueva etapa. Porque los mensajes que se transmiten son de que ha pasado ya la época en la cual se cuestionaba al rey, ya ha pasado la época en la que el rey tenía problemas judiciales, y por lo tanto ya está en un nuevo mundo, está en una nueva circunstancia que le permite enfrentarse a la vida de una forma más animada. Todo esto no son palabras mías, son más o menos las citas, lo que se viene a decir en este reportaje de Hola. Primer mensaje que envía uno que repiten habitualmente sus amigos conocidos, que él va diciendo para que se sepan que es que quiere volver. Quiere volver a dormir en la zarzuela. Algo que puede que haya pedido a los reyes magos, o que puede que tenga que pedir a los reyes de España, a su hijo y a su nuera. Porque él tiene un problema cada vez que viene a Madrid. No le dejan dormir en el Palacio de la Zarzuela. Y él tiene dicho que si no le dejan dormir en el Palacio de la Zarzuela, no se queda en Madrid. Y como quiere quedarse en Madrid y no de prestado, no en un hotel o en la casa de un amigo, por eso insiste y traslada que su ilusión es volver a pasar unos días en Madrid, dormir en la zarzuela. Es uno de los mensajes que se leen en este reportaje. También está lo que no se lee, porque quien no aparece en las fotos, ni aparece en el texto, es la Reina Sofía. La Reina Sofía no aparece porque no estuvo de cuerpo, pero sí estuvo de prendas. Fíjense en la foto, fíjense en la foto y en la Infanta Cristina y en la Infanta Elena. El traje, el vestido que lleva la Infanta Cristina es de la Reina Sofía, prestado para esta ocasión. Se lo pidió para esta ocasión. Y el traje que lleva la Infanta Elena es suyo, pero el collar no. El collar también es de la Reina Sofía. También se lo pidió para esta ocasión. ¿Casualidad? Un gesto hacia su madre. Lo cierto es que esa es la única referencia que hay a la Reina Sofía. Al menos la Reina Sofía tiene esa referencia, porque de los discursos, de lo que se contó o de lo que se ha querido que se sepa, no hay ni una sola referencia al rey, al jefe de la Casa Real, a Felipe VI. Ni hay ni una sola referencia a Leonor de Borbón, la heredera y la que ha tenido este año pasado toda una serie de celebraciones muy significativas para su futuro. Demasiadas casualidades. Como es casualidad también que en las páginas interiores aparezcan dos personas en las fotografías, escondidas a los lados, y que no aparezca su nombre en ningún lado. ¿Quiénes son? Pues son el señor Álvaro de Orleans y el señor Philip Atkins. ¿Tienen algo en común? Aparte de su amistad con el rey, a Corina Larsen. El señor Álvaro de Orleans es primo del rey. El señor Álvaro de Orleans es el que muchos señalan como el testaferro, el hombre que mueve los dineros del rey o que los movía, y el hombre que pagó los gastos y los viajes del rey con Corina Larsen. Y el señor que aparece al lado, que ven ustedes ahí, es Philip Atkins, que fue el primer marido de Corina Larsen, que es el ex marido de la que fue el amor o la amante del rey Juan Caz. Otro mensaje que el rey siempre quiere enviar es sobre su salud, sobre lo bien que está. Siempre le vemos bajando del avión casi lozano. ¿Hay mensaje también ahí? Pues se podría resumir en que parece que quiere que pensemos que está hecho un chaval. Porque dicen que de salud está bien, que de ánimos está bien, que dicen que tiene un reloj de titanio, una especie de reloj que le va marcando las pulsaciones, la situación cardíaca, que si tiene estrés, o sea, que controladito por ahí está. Y bueno, nos cuentan en esta crónica que desde el almuerzo hasta las dos de la madrugada estuvo bien lozano repartiendo abrazos y saludando a todos. No consta que bailara las canciones que pusieron, no consta que se arrancara con el tablao flamenco que llevó, y no consta tampoco que se pusiera en un momento determinado a cantar el tema universal de nuestro arte español, que es la que interpretaron los del río, que es, sí, la Macarena. Gracias, Rivero.